Pues el Ayuntamiento de Madrid no va a tomar ninguna medida respecto a don Blas de Lezo, al contrario, las medidas es que estamos muy orgullosos de que esta acuestación popular entre los ciudadanos de Madrid y los ciudadanos de España haya sacado del olvido de la historia de uno de nuestros mayores navegantes y marinos, desde el punto de vista de la estrategia militar y desde el punto de vista de la estrategia naval, en la defensa en aquel momento del territorio nacional que era Cartagena de Indias. Y lo único que, hombre, yo creo que deberíamos de reflexionar todos desde el punto de vista de las complicaciones que trae la reedición de la historia, porque las reediciones interesadas de la historia al final llevan a confusión o llevan a paradojas como, por ejemplo, que el que fuera conseller Incap, don Rafael Casanova, insigne catalán y muy recordado por el mundo nacionalista, anualmente cuando hace la ofrenda floral ante su estatua, participó apoyando a lo que fue entonces, dentro de los asedios y los bombardeos a Barcelona, a la facción austracista que también bombardeó la ciudad. Y, obviamente, la alcaldesa de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, no le va a pedir al Ayuntamiento de Barcelona que elimine esa estatua por las posibles vinculaciones que haya tenido en ese bombardeo que también se produjo en la ciudad. Por lo tanto, lo que hacemos desde la capital de España es transmitir un mensaje de que los ciudadanos, lo que de verdad les preocupa a todos los ciudadanos españoles es que salgamos cuanto antes de la crisis, es que consigamos superar la lacra del desempleo, que tanto no es asola, y que dejemos la historia para los libros de historia, que dejemos a los historiadores, y que no nos metamos ahora mismo en circunstancias que, como usted comprenderá, yo creo que ahora mismo ni a los catalanes, ni a los madrileños, y especialmente a los españoles, no nos preocupa.